Hola a todos, hoy estamos con un nuevo video Hoy día vamos a ir a entrenar al mismo parque de Surquillo en la Calera Y bueno, hoy día va a ser un entrenamiento algo distinto Ya que vamos a tener anillas, las adquirí el día martes Y bueno, vamos a ver qué entrenamiento sale Así que voy por mis amigos No sé si ustedes lo ven, pero yo vi un par de guapas ahí al fondo Mira, mira en esas guapas que están ahí, táparas ¡Ja, ja! ¡Ave! Yo pensé que me iban a esperar Está bien, está bien Está bien, está bien No, mentira, iba a llegar tarde, güey Iba a llegar tardísimo Hola, Manu No cabimos de casa, gracias ¿Hoy, Polo? No sé que ya está saliendo Ah, vale, vale Apúrate, apúrate Apúrate Esperando hace rato Como flaca, peor que flaca, Manu Seguro Polo tiene su cuarto decorado como el pepito de un fondo y si está bien Ay, tiene toda la calada del tronco ahí Que fue, güey Las barras están vacías como mi corazón Bueno, llegamos a las barritas y lo primero que nos recibe es la Navidad Mira, campaña navideña acá en la calera Y acá están las barritas Bueno, gente, como les dije, hoy día va a ser un entreno diferente ¡Cállate, pe! ¡Cállate, pe! ¡Cállate, pe! Bueno, gente, como les dije, el entrenamiento de hoy va a ser diferente Ya que vamos a tener anillas Las adquirí el día martes Así que producción, por favor, las anillas Ay, gracias Y bueno, como les dije, acá está Y bueno, las vamos a instalar en la barra Así que, bueno, vamos a darle con todo Manito, ¿tú eres tiktoker? Sí, soy el tiktoker de la familia Disculpa, qué bonito Ayúdale, pe! Ayúdale, pe! No, pues no teme la cámara, pe! ¡No, güey, te voy! ¡Qué hermosa, güey! ¡Chau, pe! Yo te digo, voy a ayudar Chao, gracias Gracias por el apoyo Por este momento necesito superficies planas, por favor ¡Oh! ¡No, mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! Ya, graba acá ¡Frio, mi causa! ¡Frio! Este es tuerio, el mío, sí ¿Me toca la espalda? Ya, quiero que ya quiero igualar Ya, bueno, que ya las pones Sube, si te deseas su nombre, ya fue Ya, un más de la... Para todos mis suscriptores, hermano Ya, estamos listos ¡Ugh! Me encanta, baby Esta fuerte, chau, en el chico A los pulmé le ganan Ya, así como se pone, ve ¡Castra, mierda! 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 ¡Castra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues entonces, ¿podríamos sacarnos aquí y une de eine dinner? Porque me gusta ser vino y empñada después de haber estado apuntado Y ya estáboteando el serenazo... está mal, eh. Bueno y así termina el entrenamiento de hoy. La verdad que ya son algo de las 6 de la tarde Y ya nos está botando el serenazgo Pero bueno, espero les haya gustado Los videoclips Bueno, los clips que hayan podido salir Hasta aquí el entrenamiento de hoy Bueno, el serenazgo ya nos está retirando Del parque Y bueno, espero les haya gustado Los pequeños clips que he intentado hacer Eso ya lo haré en plena edición Pero espero que les guste Los pocos trucos que tengo Pero al menos, o sea, nada Y así que, bueno, nos vemos en otro video Y bueno Ya, Bazán, ¿Quién me vas a invitar? Ya no hay helado ¿Quién nos vas a invitar? Ya no hay helado La que está abajo dice Chao, oye Eso te digo ¿Cómo vas a sumar en esta? Oye, ¿cómo que no tienes plata? Ah, si tienes plata ¿Y a mí? Para mí, oye, está bien ¿Y a mí? ¿Qué vas a invitar? Por favor Por favor Baza Oye, por favor, ya, Bazán, por favor ¿Quién me vas a invitar? Ay, gracias, te quiero mucho Mira, si paga, si paga No, piña, yo no te conozco Ay, no, piña, no te conozco I'm alone I'm a broken home I gave you all the bricks that I own And no, I'm letting go I'm breaking these walls down Breaking these walls down If you wanted...